Bueno, la dos. Una de cal y una de arena. Dale. ¿Cuál es el momento del día que más esperás y cuál es el momento del día que más te jode? El momento del día que más espero es cuando logro desconectarme 100% del laburo y hacer algo que me guste por fuera del trabajo, que puede ser cocinar. Cocinar, te voy a decir. ¿Lo lográs realmente? Sí. ¿Sí? Con cocina sí. Ah, eso es todo. En el momento de cocinar no miro el teléfono. Es una cosa que me pasó estos últimos años. No mirar. Es como una terapia. Sí, divino. Está bueno. Y siempre tomando un poquito, ¿no? Como acompañando vino. Vinito. Y cuando se hace un poco más tarde, whisky. Como wiscacho. Ah, ¿sí? Más tarde. ¿Wiscacho? Wiscacho. A vos te veo tomando. No, no te veo. No, whisky no. Vino sí, un poquito. Vinito tinto ahora sí. Ahora. La copita de noche me gusta. Ahora. ¿Al investigador? Me pegó más de grande. De compañía. A los 20 largos. De compañía o de grande. Claro. Tal cual. De la compañía. Perfecto. Pero whisky es muy fuerte. Pero es más relajante el whisky. Como para irse a dormir, probá. Sí. Poquito. No sé, no lo disfruto. Nicole whisquera. Claro. Último momento. Lo que faltaba. Me voy a hacer la foto de la noche con el wiscacho.